El sistema de climatización es un elemento de confort de nuestro vehículo, pero aunque no lo creamos, también de seguridad, ya que durante las estaciones frías permite calentar y secar el aire del interior de nuestro coche y así eliminar el molesto vao rápidamente. El climatizador funciona gracias a un gas frigorífero que se envía a un circuito a través de un compresor, lo que permite refrigerar el aire ambiental y evacuar el calor. Sin embargo, la climatización de un automóvil es un sistema complejo que necesita un control regular. Para poder utilizarlo de forma óptima, deberemos revisar ciertos elementos que lo componen. En primer lugar, el filtro del habitáculo, ya que suele llenarse de polvo, polen e impurezas procedentes del exterior. Es conveniente cambiarlo al menos una vez al año. La botella deshidratante filtra las impurezas y absorbe la humedad contenida en el aire del habitáculo. Por lo tanto, debe sustituirse como mínimo cada cuatro años. Si tu vehículo dispone de correa de arrastre del compresor de climatización, también debes tenerla en cuenta, ya que una correa mal tensada o deteriorada podría romperse y averiar el sistema. Es recomendable utilizar regularmente algún producto que purifique el aire del habitáculo para eliminar las bacterias, los microbios y los posibles malos olores procedentes del circuito de climatización. No obstante, también deberemos controlar otros elementos como el compresor, condensador, mano reductor, el evaporador, el impulsor o el filtro. Si quieres saber cuál es el estado de tu sistema de climatización, no esperes más, acude a tu taller Eurorepar más cercano.